Es una pena que en 1967 un servidor de ustedes no tuviera pasaporte, ni tuviera éxito, ni tuviera pelas para haber acompañado al gran ángel en uno de sus vuelos. Pero bueno, yo me conformaba porque había unos compañeros que sí que tenían un pasaporte al éxito. Son los compañeros que hoy nos han faltado aquí, en esta noche. Pero yo, con el permiso de ellos, les voy a cantar su canción de éxito. Va por vosotros. Lo que te voy a decir, lo he visto en tu pasaporte. Yo me fiaba de ti, y te quité el pasaporte. Ya no me puedes mentir, he visto tu pasaporte. Dirás que huyo de ti, y no querrás comprenderte. Ahora sé, que ya no puedo quererte. Ahora sé, que nunca volveré a verte. Porque mientes, porque mientes, eres muy joven para amar. Sé que muy pronto olvidarás, he comprendido la verdad. No era cierto, ni tu nombre, ni tu edad. Lo que te voy a decir, lo he visto en tu pasaporte. No me fiaba de ti, y te quité el pasaporte. Ya no me puedes mentir, he visto tu pasaporte. Dirás que huyo de ti, y no querrás comprenderte. Ahora sé, que nunca puedo quererte. Ahora sé, que nunca volveré a verte. Porque mientes, porque mientes, porque mientes. Lo que te voy a decir, lo he visto en tu pasaporte. No me fiaba de ti, y te quité el pasaporte. Lo que te voy a decir, lo he visto en tu pasaporte. No me fiaba de ti, y te quité el pasaporte. Lo que te voy a decir, lo he visto en tu pasaporte. No me fiaba de ti, y te quité el pasaporte. Lo que te voy a decir, lo he visto en tu pasaporte.